Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Ahora aquí estamos con FiddlestickSupport, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis más tres irronas en la descripción, como siempre. Y pues nada, estoy aquí con suscriptores y con tres en Kurs, Argollo, Paul y Dark, hola, es el Argollo. Y pues nada, vamos a ver qué tal, la verdad es que FiddlestickSupport yo creo que no lo he probado nunca, fíjate, ni en la Season 6, la verdad es que no lo sé. Así que nada, vamos a ver qué tal, nos hemos pillado, eso sí, está bastante guapo el tema de la Daga del Hechicero, porque con la E es súper fácil sacarse los tributos y eso me ha molado, coño, un Blitz, hostias. ¡Toma, pajarito! Pium, 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 pium. Hostia, me queda un Minion. Bueno, eso no lo ha visto nadie, ¿no? Y bueno, primera vez, por cierto, en el que el metrosexual Pau utiliza a Camille, así que no creo que prometa nada. Llego porque como no hará mal, ¿o no? Y me ha encontrado un Kenneth, tío. Ahora es cuando revienta tú. ¡Uy, ese bracito, pringao! ¡Toma! 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 ¡Dame tributos! ¡Dame oro! Y Minion también. ¡Me lleva otro! ¡Lo siento, tío! ¡No puedo hacer nada contra eso, tío! ¡Thorri! Nada, no me pasa nada. Cosas que pasan, tío. ¡Toma! ¡Rebotad, rebotad! ¡Hostia, es la hostia la E, eh! ¡Es bestial, es bestial! Además, también piensa que llevo toque de muerteigna. No la he pillado por eso, porque es que con la E, tío. Termina quitando un huevo, eh. Con la W tiene que ser bastante líder. Además, ese Blitz se nota más que está muy quieto. ¡Toma! ¡Toma la boca, niña! ¡Mierda, no me quedo ningún Minion! Eso lo has fallado, tú, lo he visto, eh. ¡Ey, oye, tío! ¡Que casi me lo peto al Kenneth! Sí, pero no. ¡Ay, Dios! ¡Ay, que se muere este! ¿Qué hace aquí? Ni puta idea, pero... No había visto que... No había visto que no tenía vida. Ya, ni yo. A ver, yo no creí que eso fuera a quedar ahí como un subnormalito. Que el espantapájaro soy yo, ¿no ves? ¿No? Tiene el jugo, ¿no? Sí, míralo. O la saco... No tengo la Q, eh. No tengo el miedo, así que cuidado. Ahora sí. Ahora puede venir. Eso sí, lo malo de Fiddlestick Super es que como me pille Blitz en una de estas, me pueden joder vivo. Toma. Mierda, ningún Minion. Voy a guardear, ¿vale? Ten cuidado, ten cuidado. Uy, yo creo que viene... No sé, se ha adelantado tanta y Blitz. ¿Qué nendo está aquí, eh? Ok. En estos momentos es cuando tengo que echar la E. ¡Ay! ¡No! Y se ha quedado así, tío. No la matas, ¿no? No. Qué pena. Sorry, loco. Creí que el Blitz moría. Por eso me quedé ahí con la W. No, está saco, está saco. Vete, vete, vete. No, estoy muerto ya. No, hombre, no. ¡Holo! Vale, no tiene Geal, no tiene Geal Tristana, eh. Vayne. Venga, esto, esto... Tenemos que verlo. ¡Oh! ¿Qué te lo han hecho? ¡Oh! Venga, ya, ¿no? Coño, todo el mundo tiene aquí el Flash. Ostras, espérate que... Menos mal. ¿Por qué ha vuelto? Sí. La verdad es que no sé por qué ha vuelto. Contra una Vayne con la E. A menos que no se ponga la pared. Mira, ya ha salido. Bueno, me voy a esperar por el pink. Estuve trayendo. No, ya ha sido fallo mío, fallo mío. Encima Blitz, tío, se quedó a nada, loco. Qué mierda. ¿Lo viste, no? Sí. Muere. Pero bueno, cosas que pasan. No, 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 no. Es que encontré un Blitz. Bueno, esto se hace un mal bolido, tío. Hay que jugar muy, pues sí. Y además es que estábamos ahí y coincidió que tiraste la E con que te cogio. Nada, justo. Uf, menos mal. Dale, dale. Vale, ese se me ha ido un poquito al básico. Buen. Ese ya no te lo vas a quedar, así que para el nene. La verdad que siendo support debería de maximizar la Cuyo, creo. Pero bueno, como estoy metiendo demasiadas sed, pues digo, mira. La puta también es que hemos tenido mala suerte. Con un Phil S.T. Super y nos toca un Blitz, tío. Joder. Qué mierda, tío. Joder, me quedaron todos los Minions, macho. Nada, esto es divertido. Voy a poner un ping. Bueno, cuidado. Pium, 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 pium. Vale, me vamos a aprovechar. Está bien, cuidado que te pilla. Está bien. Vamos a aprovechar ahí, bien. ¿Tienes un Warp para ponerlo en las hierbas estas? Sí. Yo general lo tengo. Yo me ha generado por favor si viene Sako. Uh, tiene un rojo. Vayne, nada, se va. Sako está aquí. Toma, les ha salido de puta pena, eh. Uh, vale, Sako está en top, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Te gusta el Camilo o no? Sí, la verdad que está muy bien. Está rotísima la cabruna. Y eso que la han esperado en pluna. Sí, opino que sigue estando bastante fuerte. Sí, me voy a quedar cogiéndole vida a Blitz, sí. Mañana. Sí, tío. Sako está aquí, tío. Está campeón. Va, va, va. Aquí. No tiene banal para un gancho. La verdad es que tampoco me quiero motivar. Está Dragon Up, eh. Ven, nos la podemos hacer en un momento. Por cierto, chicos, el Tardar, que este no tiene micro, ¿vale? Y que se me olvida decirlo. Así se compra ya uno. No, tío, otra vez. Joder, loco. Bueno, al menos siempre le dejas con nada, eh. Sí. Cuidado, base. No, es que si está alrededor o está saco por ahí. Pero no. Ayuda. Toma, pajarito. Pium, pum. Pium. No, no. Se ha costado en el rojo, tío. En su rojo. Aquí. Te va a robar el rojo, entonces, ¿no? Ah, vale. En su rojo. Vale, vale. Estoy yendo, eh. Vale, ya no. Hay que hacer counter jungla con una Vayne en early. No. Avise. Ya se ha dado el Drake. Sí, vamos, no se va a ser. Me ha pillado la piedra de los Ward. Un saludo a Mark. Un saludo a Insanity. Axel, Pancho. Se van a hacer el Drake, o si no se lo están haciendo ya. Con un saco. Ahí está. Cargaputa. Toma, pajarito. Me cuentan bien, tío. Sí, sí, sí. Lo dije, eh. Bueno, lo dije. Mátalo. Bien, bien, buena. Más tiene W. Tengo la ulti ya, eh. Pero es que es una tristana. Es que también, en parte, hemos tenido mala suerte ahí con este bot. Sí, un poquillo. Tienes ulti, sí. Hombre, si le tiramos los dos la ulti, la jodemos viva, eh. Y cuando se le vaya tu ulti, mi miedo, ya ahí se queda en la mierda. P.G. contra este bot, tío. Pium, pium, pium. Voy a guardear, ¿vale? Vale. Estoy por intentar arrancar en mid. Un momento. Intenta aguantar ahí, ¿vale? Vete al farmeo y ya está. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Mira, está, saco, está, saco. Cuidado. Voy a ir a mid ahora en un momento, eh. He tirado una ulti a ver qué pasa. Bueno, ya no. No, no. Está muy de... Ay, es que Ani no tenía que haberse ido tan hacia adelante. Con el stun es que es normal que se eche para atrás, casi. Vente para acá a dar, tío. Con la ulti, bien. Sí, vete a toco. Tengo la ulti a ver. Ah, yo no. Blitz creo que ha terminado vackeando, eh. Tienen un guarda ahí, un pink. Tienen el doble stun, tío. Vale, pusea. Mira, mira, la tengo. Mata, mata, no. Da igual, aunque sea eso. Bueno, me hacen los básicos, el ruillito. Vamos a pulsar esto rápido. Da igual, me queda algún medio. No me quites. Da igual. Mira, ya no le da para huracán de runa. Puto pulpa. Cabrón, una. Dime esa mierda, cabrón. De Rian, mira. Me ha pillado un pink. Un saludo a Carlos, un saludo a Diego. Y sí, a ver, leo el chat a veces. Depende de la partida, también. Hola, main. Coño. ¿Qué haces de aquí? Puto. Te lo ha robado, ¿no? Joder, macho. ¿En serio? Cuidado que está saco por aquí, por la zona. Tengo teleport. Por si acaso, digo, antes de baquear, meto una. No, no, no. No, no, no. Me ha cortado, me ha cortado la ulti. Bueno, la maté con el rebote. Me ha cortado la ulti, el cabrón. Hostia, la ulti, macho. Joder, la ulti de Tristana. Me la ha comido de una. Yo creo que... Sí, te lo haces, te lo haces con la Q, sí. No tiene la ulti, me la he comido yo, así que... Por si acaso, digo, antes de baquear, meto una. Prueba ahí. Sí, sí, se escapan todos. Yo, por suerte, me he escapado también, en parte. Algo de que suerte he tenido. Es que me he cubierto la ulti de Tristana de una, macho. Me ha metido una hostia. Tú, yo no. Ya, eso sí. Se voy a tirar primero por... Así que es verdad que unas botitas... Pero además, podría intentar hacer... Bueno, voy a intentar hacer algo de roaming, ¿vale, chicos? Eh, qué... Ay, Dios. No, loco. Mira, mira, está casi ahí, ¿eh? ¿Va el blue? A lo mejor va el blue, ¿eh? Yo creo que sí, va el blue, ¿eh, chicos? Creo. Míralo. No, en serio, tío. Cómo me peta a mí. Había que intentarlo. Casi se lo robo. Pero bueno, por suerte se le ha quedado a blitz. Y no casi a blitz. Creo. No, ten cuidado a ni... No lo voy a meter por ahí, que no me fío un puto pelo. Eso sí, corre un huevo ahora, ¿eh? Ahora mola. Tiene el blue, blitz, ¿eh? Vale. Cuidado, eh, está solo. ¿Qué hace blitz, Crank? Acabo de tirar un gancho. Tú quédate en voz. Vale, saco esta mid. Me voy a dar por Annie. Creo que lo podemos hacernos esta en un momento. Bien, ha muerto saco. Perfecta. Buenísima. Buena, Annie. Vamos a bot. Annie. Eh, Annie, bueno, ven. Vamos. No, tiene un guarda. No, se han ido. Me van a intentar pillar. Daría, muchas gracias por el foro, loco. Ja, ja, buen minión. Cuidado, que exploto. Es que va a 3-0 la puta tristeza, ¿no? Con la tontería. Sí, es que en vez... Ya dije yo, digo, ¿qué ha pasado? Para empezar, saco, sí, saco. Nos ha metido una hostia de daña que flipa. Esperase la puta ulti de blitz. Es que a mí me jode basto blitz. Me hace un counter bestial, tío. Me jode la W con la Q, con la E, con la ulti también. Me jode la ulti con todas también. Es que, tío, me hacen un counter bestial, tío. Pero bueno, es lo que hay. Luego está la ulti, tío, está la Ana también. Tío, la ulti se va comiendo algo invisible. ¿En serio? Hostia, eso no lo vi. Joder, en puta mierda. Es que, tío, tienen también una suerte aquí. Bien, bueno, Ani. Ani, por suerte, está bastante fedadilla. Y mete que flipas aquí, nuestro amigo Barreset. Oh, mira, saco. Pero usa el oso. Está bajando. El oso. Está sentándole a la torre el oso, tú. Camil, estoy yendo, eh, Camil. Aguante. No. Tira ulti, tira ulti. Uy, ese flash. ¡Dale, dale, dale, dale! Hostia, saco detrás. Da igual, da igual. Dale, dale. ¡Ah, sí! Vámonos, buenísima, chicos. No, Vayne, no. Te quito los minions. Bueno, está bien, está bien. Bueno, chicos, Dragon Salen 3 aquí. Hay que romper bot, eh. Que mira todas las líneas. Aquí, ¿le vas a seguir dando? Pero, tío. Loco. Joder, el puto lag, chaval. Si lo mataba, pero... Bueno, lo mato yo con el pajarito. Ya va a 120. Ya se me ha ido, yo creo. Es que se ha metido tan a full blitz que digo, seguramente venga con alguien. Por eso he dicho, mejor no pelear. Me he quedado peleando y me he quedado en plan, bueno, pues no. Ya, pero, joder. Se ha metido tan a full, tío. Digo, con alguien viene. Ok. Ya, me voy a pegar a Relay. Sí. Además de que me da AP, me da también vida. Y eso, y ralentizo con la E. Sí, sí, sí. ¡Uy, Kenen! ¡Uy, Kenen, amiga mía! ¡Estás jodida! ¡Ah, pringada! Muy buena Ani ahí. Tira al topo ahí. ¿Qué es eso? ¡Sin miedo! ¡Sabe que está aquí en top, eh! Pistana se ha ido. ¡Ahí ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo se lo hemos hecho? ¡Ja, ja! ¡A la mierda, bracito! ¡Vámonos! ¡Coño! ¡What the fuck! ¡Qué susto me ha dado la cabrona! ¡Coño! Joder, no me lo esperaba. Tío, estás tú que tiro a la ulti con Blitz aquí. ¡La mierda! ¡Que me lo vuelva a cortar el cabrón! A lo mejor sube, ¿eh? ¡Míralo! Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo, chicos. Voy, ¿eh? Entro con la ulti, ¿eh? ¡Pero si le he metido el miedo! ¡Vale, tú puta madre! ¡Qué asco, tío! ¿Pero si le he metido el miedito? Bueno, esa flecha. A un sufritor que va. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco de Tristana, tío! Le he metido la Q y nada. No da igual. Me ha saltado. ¡Van, por culo! ¡Qué asco, tío! Es que, tío, puto bot que nos ha tocado, tío. ¡Qué mierda! Nos han ido a joder fuera a lo bestia, tío. Menos a mí. Blitz y Tristana. Es que me cajo en la hostia, tío. ¡Vamos, osito! ¡Un hostia más! ¡Vamos, Max Tyson! ¡Nada, ya nada! ¡Ay, por poco, eh! ¡Ay, con el Relay! ¡Ahora sí, ahora sí! Cuando lo tenga, ralentiza con la ulti. A la bestia. Y luego el Tony. ¡Pam, pam! ¡Un saludo, Rico! ¡Un saludo, Drex! ¡Un saludo, Jan! ¡Tomas! Tengo a Kasper, ¿eh? Vamos a usarlo. ¡Vamos! ¡Directos! Joder, lo que me dices a Kenny, macho. ¿Qué le habrá fedeado, eh? ¿Quién lo habrá hecho? No, en serio, me pilla. ¡No! ¡Qué asco me das! ¡Hijo de la gran! ¡No! ¡Putísimo saco! ¿De dónde ha salido, tío? Me cago en su muerte, tío. ¡Joder! Es que maldito saco. Te aparecía la espalda y ¡plas! ¡A la mierda! Si es que tenía de más todo, tío. Pues joder, no me lo esperaba, tío. Un saludo, Juanma. ¡Pam, pam, 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 pam. Hay que tirar top, ¿eh? Y mid. Primero mid. Quítate a la copia, si puedes, en un momento. Hay que tirar, quitar mucho. La copia te la haces en 0,5 y te hace le dejas, ves, sin hacerse el dragón. Estoy yendo, ¿vale? No tengo a Kasper, pero tengo ulti, ¿eh? Yo también estoy yendo. Uso teleporo, ¿no? No, voy, ¿eh? Venga, que asco, tío. Voy, voy, voy. ¡Pobre tío! Pobrecita, tío. ¡Sério, tío! ¡Mira! Lo siento, tío, me estaba descojonando, tío. Ha sido una... Me meto yo en las hierbas y dice, Blitz, voy a pillar a Fid. Ha ido a pillarme y ha pillado a Annie sin querer. Pobre Annie, espérate, le voy a hablar a la repetición, que me ha hecho más de gracia. Lo siento, Annie, amiga mía. No lo hice a posta. No, no, sí lo he hecho bastante bien ahí, con la ulti Annie. Lo he hecho bastante rápido y tal. Pero vamos. Bueno, sí estamos jodidos, ¿eh? Es que, tío, aquí todo el mundo se escapa con nada. El salto de Tristán, el saltito este, el salto también la cu... Joder, macho. Que en cero coma ya se pira una parla, tío. Vamos, Sus... Te van los Kasper, ¿eh? Te van los Kasper a ayudar. Kasper, vamos, 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 sigamos. Bien, jodete. Es que me ha gastado el flan, así que World. Sí, hay que romper mi ya, ¿eh? Va siendo hora, yo creo. Uf. Vale, está bien, rompemos mid. Bien. Buena. Sí, se ha ido, ¿qué? Sí, está queriendo... Mira, loco, un yo. Estoy lleno, estoy lleno. Uy, esa ulti. Uy. Ah, por los suscriptores. Buah, espérate porque estaba aquí, saco. Qué asco de pago, tío. Qué puto asco de pago, loco. Vamos, Vayne. Estoy lleno, sí. Me voy a pillar alzanias, pero ya mismo, tío. Se ve que sin batería el mouse justo, hostias. Pues menos mal. Pues... ¿Qué? ¿Inalámbrico también? Yo me voy a pillar uno de cable, tío. Que esté hasta el hueco del inalámbrico, tío. No sé por qué coño me pillo inalámbrico, tío. Es una mierda. Sí, ¿no? Qué cabrón. No, yo la verdad es que no. Tendré que pillarme los palos, nada, tío. El próximo rato en que me pillo va a ser un así chulo, chulo y tal. Pero de cable, tío. Es que inalámbrico, hostia. Hay que tirar top, eh. Más que mi top. Plus, ahora nos casper. A lo mejor está su bloque. Coño, mira quién está aquí. Hola. Ah, silenciado. Toma. Oh, venga, 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 chicos. Que no escape. No. Coño. Y encima... Oh, buenísima. Dale, 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 pa'l pelo, dale. No me jodas que... Venga, venga. Qué asco, tío. Le ha ralentizado, le ha ralentizado justo, eh. De nada, eh. Gracias, Tristana. Yo también te quiero. Muchas gracias, joder. Te no me ha miedo. Ah, tengo que haberme tenido el 5. Ya, ha sido gracias a mi relay, eh. Con la W. Tú, vete que te va Tristana, eh. He ido dejando wards. He ido cagando wards así mientras corría. Ah, va, va. Cuidado que os puede ir, saco, ahí, eh. 0,1. Ah, no, que está muerto. Seguid, pues. Vein, tía, te he salvado, eh. Que lo sepas. Esa W la has ralentizado lo justo y necesario. Podríamos seguir. Por favor, por favor. Si es que, si es que... Yo diría que no, eh, tío. No, no, no. Vete, vete. Uy, Ase. Vete, vete, Ase. Ase, vete, coño. Qué pasaco. Vas, saco. Qué pasaco ya saco. No hay más. Vemos cómo muere Vayne. Vayne que llega a ser. Ven, ven, ven. Dragón sale en uno. Vale, tengo a Casper, eh. Dios, por fin me va. Están aquí, mire, eh. Muy bien. Tengo miedo. Es que si tuviera ulti... Bueno, mira, está Annie. Ahora sí. Casper. Esa ulti. Aléjame a este pendejo. Ya creo que a Blitz. Ya le a Blitz. Bien. Vamos, le dio a alguien. No está yo feliz. Buena. Está bien, a menos. Mira, nos hemos quitado uno. Que es el support, pero da igual. Dejadme al gordo. Que coja vida. Joder, me cago a la puta. No lo he matado yo. Muchas gracias por el follow, Naruti. Vamos a Drago. Tengo la ulti, eh. Si me quedo con un pajarito. Uno. Uno sí. Vale, está Shaco aquí. Bien, se los beta. No sé si es bien salopeta. No sé yo. Relativo. ¿Cuándo a cojones, coño? Sin miedo. Ahí está. Bueno, bueno. Vamos. Ah, tío. Y no. Ah, tío. Qué mierda. Digo, si le doy un poco con la ulti, la voy ralentizando ya. Ahí. Ese miedo. Vámonos. Bien, buena. Coño. Bueno. Eh, Blitz. Sí, sí. Párale, párale. Coño. Se ha ido para el otro lado. Vamos, Asi. Ah, tú no te vas. La verdad es que hace buen combo el IQ de Fizz con la E de Vayne. No, no te vas. me ha salido ni bien voy a usar a la loja tengo ulti vamos eh ahí está ese miedo buena ulti joder, ahora me dan a mi no, 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 aquí no sobrevivo, así que oh, vale, no, no, que asco me da saco, tío, su puta madre, tío he dicho, ya que voy a morir al menos me dais la vuelta joda, casi ay, dios mío, maldito saco, tío maldito saco panam, panam, panam vamos a pillar las zonzonias turu-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú uu, veíto hostia, Annie no se ha pillado el cetra avisar y no se lo va a pillar además, por lo que veo no, porque se está pillando la bra o la brasedad, es la vara explosiva y tal no, pues me pillo yo el cristal El centro de avisar Yo creo que va a dar Luego los 20.000 directos de 24 horas Y mañana A monojuegas Lo máximo que aguanté Fueron 18 creo Y tío Y dije no más No más Pero ni de coña Ya está Está muerta ¡Hala! Pero no le tiré la ulti Joder Tú tiras Yo ya saco Demasiado asco Le tiré ¿No? Joder lo que me dio Una kill Una kill Una kill Quiero Tengo la ulti Tengo 4 Está atacando el este Sí Vamos a tirar Vamos a tirar esto Joder si le podía robar vida a las torres Coño Como sin zao Ahí está Vamos a darle Lo bueno es que tomas el dragoncito Y quiera que no Regenero bastante Joder ya termináis Tío Que jodáis Tengo el miedo Voy voy El miedo El miedo El miedo Estoy yendo Ya está Ya está Ya está Que si la ulti No se ha tardado La tanto en salir Tío Ahí es que Entre que salir Y tal Prefiro meter el miedo Pues nada chicos Ahí está Filest y support Por fin lo traigo No está mal He divertido Más que nada Más que Que este rote de support Y tal Es divertido Aún así Contra un blitz Y una tristana También Hemos tenido malas ordenes Nos ha tocado un bot Bastante jodidillo Me ha encontrado Es que es eso Contra blitz Es que me jode la w Me jode la ulti Es que me jode todo Así que nada chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente